Es con nuestros pecados que nosotros vamos a Dios, porque no tenemos nada más con que ir que con lo que llamamos nuestro. Esta es una de las lecciones que tardamos en aprender, pero sin aprender esto no podemos tomar un paso correcto en lo que nosotros llamamos una vida religiosa.